Siempre he andado por estos lares en las patronales, en la época de Santa Marina. Estuvimos hace un año, creo, en un boliche acá, ¿Zona Cero puede ser? Sí. Bien, qué buena memoria que tengo, me asombro. Lindo, linda gente, unos momentos muy lindos. Me imagino que esta noche con todo, preparando temas para la gente también y para pasar una muy linda noche. Por supuesto que sí. Dentro de un ratito ya comenzamos con el ensayo para probar sonido, para que todo salga impecablemente bien y encontrarme con gente amiga, que me acaban de decir que va a venir un amigo del Liceo Militar General Paz, cuando yo era un poquito más joven, de la localidad de Carlos Pellegrini, que está cerquita. Pelando porque, aparte me dijeron que es temprano lo mismo. ¿Momentos? Con él. El Liceo Militar General Paz. Y bueno, van a tener todo el repertorio de estos 50 años de trayectoria Con un disco nuevo, de que salió hace un tiempito Ya a los chicos les mandé la promoción para el disco Así que esperando que salga todo maravillosamente bien Un abrazo para todos, muchas gracias Cuídense, chau chau ¡Suscríbete al canal!